sobre ecofeminismo y pues les deseo que aprovechemos mucho. Les voy a presentar a nuestra ponente, Raiza Pilatowski, es cofundadora y directora de Estudios Planeteando. Lleva cuatro años investigando, escribiendo y conduciendo videos y podcasts con el fin de comunicar las problemáticas socioambientales que afectan a nuestro país y a nuestro planeta. Y pues todo esto lo hace bajo una visión de justicia ambiental. También es maestra en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por la Universidad de College of London y es licenciada en Ciencias de la Tierra por la UNAM. Además tiene dos años de estudios doctorales en geografía con énfasis en teoría feminista por la Universidad de California Davis y pues estoy muy segura de que toda la información que nos va a compartir del día de hoy y todo lo que va a platicar con nosotros va a ser de mucho provecho. Así que pues les deseo que lo disfruten mucho, que aprendamos mucho y que bueno, pues por motivos de respeto y así, pues hay que tener los micrófonos apagados en la medida de lo posible. Y pues nuestra cámara prendida para tratar de tener el sentimiento de que estamos aquí más unidos y más unidas. y pues nada, eso es todo por mi parte. Y Raisa, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y pues también gracias al equipo de Cambio y de Verday Camp. No, pues muchísimas gracias y estoy muy emocionada de estar aquí hoy con ustedes, de ver caras familiares, caras no familiares, caras nuevas. Pues siempre es un gusto, ¿no? Tener estas conversaciones en espacios diferentes y pues muchas gracias a ambos grupos por la invitación, también a Erika Luna que anda por ahí, que fue la que me recomendó, pues siempre se aprecia eso, ¿no? Entonces voy a intentar hacer una presentación, más bien, voy a hacer una presentación, voy a intentar que sea rápida para que dé tiempo de tener pues como una plática al final, ¿no? Entonces me voy a ir para allá. Pues sí, ¿no? Esta plática se titula Ecofeminismo, así como es un hombre muy... Está muy cañón, ¿no? O sea, es un concepto pesado, ¿no? Estamos juntando dos movimientos, ¿no? Entonces, antes de empezar, pues les voy a contar, más allá de las credenciales que ya Francisca se rifó diciéndolas todas, este, pues sí, ¿no? Como que siento que también un poco como la historia personal ayuda a veces a verse reflejado, ¿no? En como lo que nos interesa y así, este, pues sí, ¿no? Como que mi carrera, digamos, desde la licenciatura se enfocó en ciencias ambientales, desde siempre tuve ese como gusanito de hacer divulgación, porque yo leía artículos científicos y decía, ¿por qué son tan aburridos, no? Por eso a la gente no le interesan estos temas. Entonces, como que siempre quise perseguir como ese lado, pero pues por cuestiones de la vida no pude hacerlo directamente saliendo de la carrera, pero digamos que a veces uno dice, ¿habrá sido el destino o qué? Porque eso me permitió, pues, que en la maestría, en la maestría que estudié, fuera sobre cómo entender el medio ambiente desde una perspectiva social, en específico desde, pues, una visión que es la ecología política, y en específico yo me quise enfocar a lo largo de la maestría en la ecología política feminista, ¿no? Porque ya desde entonces ya era también como esa clásica feminista aguafiestas que en las reuniones de mis amigos les reclamaba a todos, ¿no? Por cómo hablaban, por las cosas que decían, como que empezaba a generar una conciencia, ¿no? Feminista, aunque todavía como que en mi cerebro no cojaba todo bien. Este, y bueno, en el Inter, cuando también cuando estaba en la maestría, mi esposo creó este proyecto, bueno, y entre los dos, pues, hemos manejado ya desde hace cuatro años casi, esta plataforma de comunicación de medio ambiente, cambio climático y sociedad, y, pues, tenemos, o sea, estamos como presentes en todas estas plataformas, por si nos quieren seguir, aquí una promoción descarada, pero, pues, ahí están nuestras redes, nuestras páginas, por si quieren darse una vuelta después, y, pues, sí, con el tiempo hemos ido incluyendo, pues, estas perspectivas, ¿no? Más sociales, más de justicia ambiental, o sea, al lado también, pues, de la parte más científica, pero creemos que es importante, ¿no? Que estas visiones también salgan allá, y que se vean no solo desde un activismo feminista, o LGBTQI, y a más, sino también desde el ambientalismo, ¿no? O sea, es un lugar donde deben de existir estos debates. Entonces, o sea, lo que también quiero decir con esta rápida introducción es que yo soy una persona que tiene muy lento procesamiento, como si fuera una compu viejita, entonces a mí a veces estos temas, como que leo algo, leo un libro, leo un artículo, y a los dos años apenas le estoy agajando la onda, ¿no? Entonces, yo siento que eso es algo que nos pasa a muchas personas, pero a veces es difícil admitirlo, porque como que casi casi en este mundo con sobreinformación se espera que ya leas algo y le entiendas y puedas hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, como que yo confieso esto de mí, porque también como que quiero que este espacio que sientan o que sepan que se entiende, ¿no? Si a la primera alguien no lo entiende o dice no, me puedes repetir eso, o sea, con toda la confianza, díganmelo, porque pues yo soy igual, ¿no? Y entonces, eso también lo digo porque hay dos frases con las que me gusta empezar a hablar de feminismo y de temas de género y cosas así, este, la primera es esta por el activista no binario Leslie Feinberg, que ella decía, we are all works in progress, ¿no? Como que todos somos un trabajo en construcción, y eso a mí se me hace súper bonito porque la perspectiva que ella decía es justo que, pues, nadie nace sabiendo todo, nadie nace ya con todas las respuestas, ni siendo el activista perfecto, o perfecta, o perfecte, entonces, como que si a veces sentimos que no sabemos o que dijimos algo que no está bien, pero como que esta frase a mí me recuerda como, está bien no saber todo, ni ser la persona perfecta en todo momento, ¿no? Y también esta segunda frase por Kyla Wasana Tompkins, que dice we aren't here to learn what we already know, ¿no? O sea, no estamos aquí para aprender lo que ya sabemos, ¿no? Porque, pues, si no, ¿para qué estamos aquí? Entonces, como que esa actitud a mí siempre se me ha hecho muy chida esta propuesta, ¿no? De que al lugar donde llegues, pues, llegar con esta apertura mental de decir, pues, no, no sé, o sea, voy a aprender, ¿no? Entonces, eso es como las filosofías que a mí me mueven en este mundo, y, pues, lo quiero proponer porque, pues, va a estar relacionado a la plática, y, pues, también se relacionan a otras visiones, ¿no? Que no necesariamente son tan académicas o así, sino esta propuesta, pues, del ejército zapatista, ¿no? De crear un mundo donde quepan muchos mundos. Porque a veces, como que, tanto en el ambientalismo como en el feminismo, se presentan visiones que, al final de cuentas, son muy patriarcales. ¿Patriarcales en qué sentido? En el sentido de que se presentan como la única verdad que hay, y en el sentido de que se presentan como mi experiencia personal, la puedo universalizar a todos, ¿no? O sea, bueno, en el caso del patriarcado, justamente, es como la experiencia del hombre cis, hetero, blanco, es la que va a definir, ¿no? Lo de todo el mundo, pero a veces también en nuestras corrientes podemos agarrar esas actitudes, ¿no? Entonces, como que, como que les dejo aquí mi filosofía, que es esa, ¿no? O sea, no hay, no pienso que hay una sola manera de ver el ecofeminismo, ni la, ni la ecología, ni los feminismos, etcétera. Este, y pues sí, estamos abiertos a que haya varias visiones, ¿no? De eso. Y, pero el problema de eso es que así se ve mi cerebro, ¿no? Cuando intento pensar en estos temas, y es muy difícil organizar una presentación así, entonces, este, digo, a ver, ¿por dónde me iré? O sea, les diré definiciones y corrientes, me voy por la historia de la academia, que es lo más común, ¿no? O sea, como un, una línea de tiempo, de quién fue diciendo qué, por la historia de los ecologismos, por la historia de los feminismos, por la historia del antirracismo, entonces, este es mi, mi cerebro ahorita, y, este, entonces, también es como, me estoy como curando en salud, sí, a veces como que me revuelvo un poquito, pero la cosa es que yo siento que todos estos temas se deben ver así, ¿no? O sea, como este tejido, que no, no lo puedes separar uno de otro, o sea, si tú quieres ver, o sea, si solo ves este colorcito azul, vas a entender algo tal vez del ambiente, pero no vas a entender como el panorama completo, porque no estás viendo cómo está entre el tejido o con otros problemas. Entonces, esa es como la manera en la que yo lo veo, y si, y si ustedes sienten que es confuso, o está raro y todo, díganme, pero es mi manera como de justificarme un poquito, ¿no? De por qué las cosas son así. Entonces, pues, antes ya de seguirme como con mi línea de explicación, este, quiero como, sí, definir algo, que es como aclarar las diferencias, o a qué me voy a referir cuando yo diga norte y sur global, ¿no? Porque, pues, digamos que, como que en la academia y en la política, pues, por muchos años usaron estos términos como países desarrollados contra países en desarrollo, ¿no? O primer mundo contra tercer mundo o segundo mundo, ¿no? Cuando estaba la Unión Soviética. Entonces, este, el problema de estas categorías o configuraciones es que justamente ocultaba, ¿no? Muchos de los procesos que hubo detrás de que estos países se consideran en desarrollo y estos desarrollados, ¿no? O sea, como que era más bien una visión de que, ah, en algún momento nos van a alcanzar, pero nunca se hablaba de por qué estaban así en primer lugar, ¿no? Porque, o sea, como que naturalizaba un poco, ¿no? También que hubiera estas diferencias en riqueza, en, no sé, en configuraciones políticas, etcétera. Ay, no sé por qué se mueve tanto. Entonces, últimamente, en los últimos años ha salido esta idea de el norte y sur global y lo van a ver muchas veces utilizado, igual que país desarrollado y en desarrollo, o sea, el norte rico y el sur pobre, ¿no? Pero más que lugares físicos, yo los veo como, y bueno, se entienden en esta nueva propuesta, como, pues, procesos, ¿no? Entonces, ¿qué procesos están ocurriendo? Pues, acumulación por despojo de territorios y de recursos, deshumanización, invisibilización y creación de otro, de la otra edad, y, pues, por lo mismo son constantes y cambiantes. Entonces, no es como que ya Australia es el norte global por esto, sino que dependiendo de qué esté pasando en relación a esto, pues, puede cambiar dentro del territorio, ¿no? No es homogéneo, no está definido por una línea que es las fronteras, ¿no? Que son líneas imaginarias al final y, pues, que denotan una ideología, ¿no? Entonces, tenemos que en países como Estados Unidos, sí, antes se consideraba como desarrollado o primer mundo, pero bajo esta nueva visión, pues, vemos que, pues, dentro del mismo territorio están ocurriendo estos procesos, ocurrieron estos procesos con los nativos americanos, con la esclavización, este, y entonces hay gente que se encuentra en situaciones de injusticia por lo mismo, pero en un territorio que antes se hubiera considerado de primer mundo y viceversa, ¿no? En México tenemos que, pues, existen élites, existen grupos que se ven beneficiados por estos procesos, pero que están en un territorio que por su relación histórica, pues, parecería más como en desarrollo. Entonces, pues, acá hay un ejemplo, ¿no? O sea, esta foto es de una, un proyecto que se llama Unequal Scenes, que, pues, justamente lo que hace es fotografiar, este, escenas de inequidad en diferentes ciudades, y esta es de Ciudad de México, y lo que vemos es esto, ¿no? Que no es que México en todo el territorio sea un país pobre o lo que sea, sino que hay relaciones de poder que están constantemente, pues, construyéndose y afectándose unas a otras, y que es la que crea estas diferencias, ¿no? Y en este caso, pues, tenemos una zona que se ve que es de clase alta, que tiene pasto, muchos coches, o sea, hasta las fachadas, ¿no? Blancas, limpias, comparada con, o sea, por solo una pared, ¿no? Y que probablemente la gente que vive aquí trabaja para la gente que vive aquí, este, cosas así. Entonces, este, esto me sirve porque me ayuda a poner en perspectiva, ¿no? La historia que les voy a contar, no es la historia del ecofeminismo, pero es un, a mí me gusta verlo desde el punto de vista histórico, porque me sirve para explicar los procesos que existen hoy en día y las, los, como configuraciones de opresión, ¿no? Que hay. Entonces, o sea, pensando que los humanos, que también es un término un poco problemático, este, cómo nos caracterizamos, es decir, que caminamos en dos piernas, que tenemos un cerebro de cierto tamaño, que manejamos herramientas, que nos podemos comunicar con el lenguaje, llevamos 150 mil años en la Tierra, quiere decir que hemos tenido el tiempo suficiente para, pues, para tener un sistema de prueba y error, ¿no? De cómo relacionarnos entre nosotros y con otros seres, con, con el paisaje, este, y pues se han creado muchos sistemas, ¿no? A partir de eso tenemos los comunes, que son como, pues, partes del paisaje o del océano, donde, que no le pertenecen a nadie, ¿no? Le pertenecen a todos y a partir de eso tú creas reglas para que, para que entre todos lo cuiden, ¿no? Y puedan aprovecharlo en conjunto y esto está relacionado a tener actividades rituales conectadas a ciclos naturales, vernos a nosotros como parte de la naturaleza y no como algo que está fuera o encima de ella. Y, pues, estos, este tiempo, pues, tanto tiempo nos dio tiempo, nos dio tiempo de entender, ¿no? Las, la velocidad y las escalas a las que ocurren procesos naturales y crear normas alrededor de eso. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas y, pues, a veces también se nos va, se nos ha ido la mano, ¿no? O sea, cuando hace diez mil años, los primeros, los que llegaron primero a América, pues, se la pasaron cazando megafauna, mamuts, tigres, dientes de sabre y los extinguieron, ¿no? Este, hay otro ejemplo que es el de Rapa Nui, que hoy lo conocemos como la isla de Pascua, pues, acabaron las palmeras, ¿no? Y por mucho tiempo, como que los que los estudiaron desde Europa, los antropólogos decían como, este, ay, sí, o sea, al acabarse sus palmeras, por eso colapsó su civilización. Pero, en realidad, otros antropólogos que no llegaron con una mirada tan racista, dijeron, no, espérate, o sea, sí se las acabaron, pero encontraron otra manera de interactuar con su ambiente, encontraron otro material, no pasó nada. De hecho, colapsó su civilización cuando llegó el colonialismo. Y, o sea, eso con la naturaleza, ¿no? Pero pensando en las relaciones entre personas, también, o sea, como digo, fue un gran sistema de prueba y error que permitió que se crearan diferentes sistemas de relaciones, y por ejemplo, en términos del cuerpo, no necesariamente se basaban como en los genitales o en otras cosas para crear reglas, ¿no? O no, o esta diferenciación sexual no era un principio que organizaba la sociedad en todas las sociedades. Este, entonces, o sea, a mí me gusta traer estos ejemplos porque es muy interesante ver, por ejemplo, Paula Gunalen, que era una escritora nativoamericana, ella ejemplifica cómo la mayoría de esas sociedades eran matriarcados, pero, o sea, donde el valor de las mujeres, o la vida de las mujeres tenía más valor y está, la vida política estaba dominada por las mujeres, pero no solo era un binario, ¿no? Habían otros géneros, había diferentes maneras de entender el género también en relación al cuerpo, este, y había determinantes más importantes como la edad, que es lo que dice, oyeron que oye Wumi, ella estudia al grupo Yoruba en Nigeria, en África, y ella dice, no, o sea, no era el género como lo conocemos hoy en día, era una organización diferente y eso se nos impuso, ¿no? O sea, el binarismo hombre-mujer se nos vino a imponer y antes, o sea, estábamos organizados alrededor de la edad. La cosa es que tampoco era un mundo ideal, ¿no? Como diría Aladín, este, sino más bien eran y siguen siendo en muchas, o sea, en el mundo existen todavía diferentes configuraciones que tal vez no estamos acostumbrados o no conocemos y son muchos mundos diferentes, ¿no? Regresando a esta idea de un mundo donde quepan muchos mundos, pero no podemos darle un juicio de valor, ¿no? Era mejor, era peor, no sabemos por qué no vivíamos ahí, pero era diferente, ¿no? Pero, ¿qué pasó? No, todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó, pero ya, los fans de Avatar en el cuarto levante en la mata. Este, no, todo cambió con el colonialismo europeo y, este, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Pues justamente que, pues ya se llegó con una mentalidad de extracción de recursos, de explotación de cuerpos que llega a un nivel global, ¿no? Y crear nuevas economías y ecologías que son mucho más intensas que las que antes habían. O sea, aquí vemos un ejemplo de mapas de la época, ¿no? De 1800, que, donde se ven estas conexiones, ¿no? Del poder que tenía Inglaterra en sus colonias, de cómo representa, ¿no? O sea, Inglaterra es la dueña del mundo y hay diferentes jerarquías raciales, o sea, aquí casi casi todos ellos te están trayendo los recursos, ¿no? Aquí. Sí, ¿no? Entonces, se empieza a devaluar, los diferentes ecosistemas empiezan a devaluar a las personas para justificar esta explotación y esta extracción y esta violencia. Se construye la raza como un sistema de diferenciación social, es decir, llegan los europeos a todos estos territorios y dicen, tú tienes menos valor que yo, eso justifica que yo te quite esto, que yo te esclavice, o sea, deshumanizarlos literalmente, ¿no? Dejar de verlos como humanos para justificar utilizarlos como un recurso. Y también, no solo llegan a quitar y a extraer, sino llegan a imponer y a decir, ustedes no saben cómo funciona la vida, yo soy el que tengo la razón, solo hay hombres y mujeres, ¿no? Y entonces, y también empieza a adquirir dimensiones morales en el ambiente, por ejemplo, se empiezan a hacer estas asociaciones, ¿no? Como que, ah, sí, las personas que viven en los trópicos son flojas, ¿no? Eso justifica que yo venga aquí y quiera mandar y quiera hacer que trabajen. O este tipo de ecosistema como los pantanos, como yo me enfermo y yo no sé lidiar con este tipo de ecosistema, pues quiere decir que este ecosistema crea una mentalidad de enfermiza, de poca moral, cosas así, ¿no? O sea, empiezan a hacer estos vínculos negativos y se crean o se replantean las instituciones de control como la policía o la inquisición. Es decir, este, pues la policía se creó para atrapar esclavos que se escapaban, ¿no? Y pues ya se quedó también para defender la propiedad privada, entre otras cosas. Y aquí vemos, ay, esto no sé por qué se corta, este, un ejemplo, ¿no? De los primeros ejemplos fue, pues la minería que se instaló en Potosí, en Bolivia, por el Imperio Español, donde se ve que ya los, se pasa a ver a los cuerpos y a los territorios como algo desechable, ¿no? O sea, yo voy a extraer toda la plata que pueda de esta montaña, o sea, se deja de ver a la montaña como parte de la comunidad para verse como un recurso natural para ser explotado, ¿y quién lo va a explotar? Pues los cuerpos que también son desechables, ¿no? Que no tienen valor porque yo en mi nuevo sistema de jerarquías los puse hasta abajo, ¿no? En la cadena de valor, ¿no? Entonces hasta hay autoras que dicen como, esta, o sea, no fue la máquina de vapor, no fue la revolución industrial, estas fueron las primeras máquinas, ¿no? Y las primeras señales de que el mundo estaba cambiando y estaba siendo impactado por un sistema. Y esto está ocurriendo también al mismo tiempo que en Europa se hace una transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Que durante la peste negra, pues murió muchísima población y los capitalistas, los que querían construir este sistema donde ellos tuvieran la ventaja, no podían tener trabajadores baratos porque había tan poca gente que los trabajadores tenían esa ventaja, ¿no? De decir, mira, no, si me vas a pagar esto, no, me voy a ir con alguien que me pague mejor. Entonces todas estas élites, todos estos, pues, controles políticos, este, dijeron, no, pues tenemos que empezar a hacer que tengan un buen de hijos, ¿no? Porque mientras más hijos, más trabajadores baratos hay para nosotros y entonces se empiezan a hacer todas estas políticas para controlar reproductivamente a la población y se empieza a crear esta división social y sexual del trabajo donde las mujeres, pues, van a ser las responsables de tener estos hijos, los hombres van a ser los responsables de ir a trabajar, del trabajo asalariado y no se van a valorar de la misma manera, ¿no? O sea, las mujeres, pues, como es algo natural, ¿no? Se naturaliza esta idea, pues, ni modo, es lo que tienen que hacer, mientras que los hombres iban a ganar dinero, van a ser las actividades productivas, ¿no? Pero, digamos que también en el trasfondo de todo esto se empiezan a controlar otro tipo de actividades como actos sexuales que no llevaran a la reproducción, es decir, la homosexualidad, el trabajo sexual, todo eso que ocurría en ese entonces y, como decía antes, no era un mundo ideal, no era como que antes era bien visto y de la nada ya no, sino que antes, pues, pasaba, ¿no? De todos modos, pero tal vez no estaba tan controlado, no estaba criminalizado de la misma manera. Y también se empiezan a perseguir a las personas que sabían cómo evitar la reproducción, es decir, las brujas, o sea, la famosa quema de brujas y matanzas se da porque ellas eran mujeres y hombres en algunos países que sabían cómo interrumpir el embarazo, sabían cómo las mujeres, o sea, podían a veces escapar de sus esposos, cosas así, entonces también se empieza a criminalizar este tipo de conocimiento. Y, pues sí, a grupos que como que empezaban a transgredir este sistema, ¿no? O sea, los romanos, los judíos, que pues no, tampoco tenían como un lugar en este nuevo sistema de género colonial, de estado-nación también, ¿no? O sea, las fronteras, que pues estos dos grupos como que no tenían una relación a eso, pues empiezan a criminalizar a las personas transgénero, ¿no? Porque también se salen de este binario. Y, pues también en relación a que en ese momento se empezaba a construir esta idea científica, bueno, del método científico con Francis Bacon, este, como, y que lo ve como una forma de dominar la naturaleza, extraer sus secretos, ¿no? Entonces era como, este método es el único bueno, ¿no? Y este conocimiento que tal vez tienen todos ellos no va a ser válido. Y eso también va a justificar su persecución. Entonces se crea este sistema donde unos pocos, pues están haciendo ricos, están haciendo poderosos por desposesión, por quitarle sus cosas, sus lugares, su valor a otras personas, y por naturalización de la diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Que, sí, creo este sistema jerárquico de valores entre géneros, entre razas, entre países, y luego digo que es natural, ¿no? O sea, digo como que, sí, todo esto es normal, así siempre ha sido, es Dios, es la naturaleza, es la biología, y eso justifica que el sistema sea injusto. Entonces, por ejemplo, la ecofeminista María Míez, como que propuso esta pirámide de, o bueno, iceberg, de cómo se creó este sistema, ¿no? O sea, con estas divisiones, con esta jerarquización, digamos que en la punta quedó el trabajo productivo, que es el capital, que es el trabajo asalariado, y que es lo visible ante los ojos del sistema, ¿no? O sea, en la economía, en la política, esto es lo que importa. Y debajo quedó el trabajo reproductivo, que es el trabajo de subsistencia, el trabajo doméstico, que lo hacen las mujeres, pero también hombres, ¿no? En las colonias, esclavos, este, y la naturaleza. Pero todo esto se invisibiliza y se devalúa, porque no se considera que es importante, aunque es la base de todo lo que permite que suceda esto, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta frase de esta feminista marxista, ¿no? Que dice, el desarrollo capitalista crea los lugares en la jerarquía de los trabajadores, pero las categorías marxistas tradicionales no nos dicen quién llenará esos lugares, ¿no? Que quiere decir que se empiezan a crear estas jerarquías y quién va a estar hasta arriba, quién va a estar hasta abajo, pero hay ciertas posiciones que solo a través de un lente feminista o un lente antirracista o de estudios críticos de la raza te van a explicar por qué ciertos trabajos terminan siendo para ciertas personas, ¿no? Entonces, eso te explica por qué la mayoría de las trabajadoras domésticas son mujeres, son mujeres racializadas, ¿no? Porque una mujer blanca no va a ir a trabajar para otra mujer, a menos que sea muy pobre. Entonces, todos estos como matices, ¿no? Se pueden ver a través del ecofeminismo. Y, bueno, ya. Entonces, ya me apuro para que dé tiempo de preguntas. Tenemos la industrialización, que pues trae la máquina de vapor, tecnologías más intensivas, más contaminantes, los combustibles fósiles se vuelven la fuente de energía que determina los avances tecnológicos. Es decir, ahora que ya puedo aprovechar esto más, pues me voy a crear trenes, me voy a crear coches, me voy a crear aviones, etcétera. Y los Estados-Naciones empiezan a organizar alrededor de estas configuraciones, ¿no? O sea, no podemos desconectar que las estructuras de los Estados, como los conocemos hoy, de estos procesos, ¿no? Que fueron impulsados casi casi al mismo tiempo. Y, bueno, y lo que vemos, o sea, cómo impactaban estas políticas, estos procesos a las personas empobrecidas, a las personas racializadas. Por ejemplo, se cerraban estos terrenos comunales de donde podían aprovechar los recursos, que eso ya se había hecho mucho antes en las colonias, pero estos procesos empiezan a llegar también a los centros de poder, como Inglaterra. Como que se fija esta mentalidad, ¿no? De que el crecimiento económico infinito es lo más deseable. Y es posible, si se ignora, pues, los recursos naturales y la salud de los trabajadores y esclavos. Y esta industrialización también lleva a que se impulsen los cultivos como la caña de azúcar, el café y el algodón, que, o sea, los industrialistas los necesitaban para darle energía a sus trabajadores en las fábricas, pero, aparte, se sostenían con la vida de esclavos en las colonias, en las islas, en las plantaciones. Y lo que vemos es que el ambientalismo mainstream llega tarde a la conversación y replica las violencias. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos que, pues, toda la historia que les acabo de contar desde la conquista, la colonización, o sea, no fue una fecha, ¿no?, como en específico, sino un proceso gradual, pero, pues, todos estos impactos ambientales y personales justamente eran contra estas personas que fueron devaluadas, ¿no?, bajo el sistema. Pero cuando los ecos o los impactos ambientales les empiezan a llegar a las élites, ellas dicen como, ay, no, ya el agua al que me venía de vacaciones, pues ya se ve feo, ya está contaminado, ¿no? O este bosque que me gustaba tanto también ya está dejando de existir. Y estos impactos ambientales que al final de cuentas también son causa o consecuencia más bien de la industrialización, del capitalismo, del colonialismo, la solución que se propone desde las élites es, no, ¿saben qué? Vamos a sacar a todos los humanos de esta zona, voy a crear un parque nacional, ¿no? Y esto es algo que sigue ocurriendo hoy en día, ¿no? Esta noticia creo que fue hace dos años, como que políticas de conservación de ecosistemas, lo único que hacen es sacar a las personas que vivían originalmente ahí y que no tenían, no estaban causando el impacto que se veía, ¿no? Sino que ese impacto venía de otro lado. Otra forma en la que este ambientalismo está afectando todavía y replica las violencias pasadas es con la planificación familiar, ¿no? Porque en los cincuenta surge toda esta gran aceleración, este crecimiento, ¿no?, de la contaminación, de los gases de efecto invernadero, del consumo energético, etcétera, paralelamente a la que crece la población, ¿no? Entonces se crea esta correlación, que no es causalidad, entre crecimiento poblacional e impacto ambiental y entonces, pum, sale este discurso de la sobrepoblación, la sobrepoblación es la culpable de nuestros problemas ambientales y la solución es que las mujeres racializadas, que son las que más hijos tienen, dejen de tener hijos, ¿no? Entonces tenemos estas ONGs, estos grupos, esta es la fundación de Gates, ¿no? Melinda y Bill Gates, que tienen programas de planificación familiar en África. Cuando Bill Gates tiene diez casas en Estados Unidos, viaja en jet privado, o sea, no me imagino cuál ha de ser la huella ecológica de Bill Gates y está quitando sus culpas diciendo que, pues, sí, él está ayudando cuando las mujeres africanas tienen un hijo menos, no sé. Y bueno, o sea, ya digamos de forma no tan sutil, tenemos esterilizaciones forzadas, ¿no? Esto es de México, de cómo las mujeres indígenas son esterilizadas sin su consentimiento, por, pues, detrás viene este relacionamiento, ¿no? De que ellas ya no deberían de poder tener hijos, ¿no? Lo mismo pasó en Estados Unidos con las mujeres migrantes, ¿no? Que las esterilizaban sin su consentimiento. Entonces se vuelven temas de justicia reproductiva, ¿no? También los temas ambientales. Y es curioso porque ves noticias hoy en día, bueno, esto salió hace dos semanas, ¿no? De que, ay, ya cada vez nacen menos bebés, pero convenientemente, o bueno, los bebés que les importan que ya no estén naciendo son blancos, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Y entonces viene toda esta lógica racial jerárquica detrás. Y tenemos que también en el ambientalismo mainstream, por ejemplo, esto pasó con Extinction Rebellion, que es esta organización que me imagino que ya conocerán, pues organizaron estas marchas en Inglaterra, en Londres, y dijeron, no, la meta es que nos arresten, ¿no? Para hacer ruido. Y sus integrantes negros les dijeron, oye, pero pues eso es peligroso para nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué no nos consideraste cuando hiciste esta organización? Y pues ahí es donde ves estas dinámicas, ¿no? Que siguen ocurriendo en los ambientalismos de hoy en día. Entonces, sí, y desde el feminismo también vemos que las corrientes mainstream, pues también siguen replicando estas violencias, ¿no? Porque, ¿qué pasa en este tipo de feminismos? Pues las mujeres que ya están casi casi al borde de acá, o sea, las mujeres blancas, las mujeres de clase media, pues ya, o sea, están a un paso de estar de este lado, ¿no? Y de ser beneficiadas por el sistema, que de por sí ya las beneficia por otras razones, como por la raza, la clase, etcétera. Entonces, lo que ha buscado este feminismo básicamente es pues nada más cruzar esta línea sin importarle pues lo que pasa aquí abajo, ¿no? Entonces, tenemos que las clásicas sufragistas cuando estaban haciendo campañas para obtener el voto, el derecho a voto, prendaron que se pudiera dar el derecho a voto para los negros porque no se les hacía justo, ¿no? Entonces, ellas decían, ¿cómo primero les vas a dar el voto a los negros y no a nosotras? Entonces, ahí vemos como incluso dentro de estos movimientos se replican estos como sistemas desiguales. Hoy en día tenemos ejemplos como esta chava, ahorita se me fue a su nombre, ¿no? Que inspiró la serie de Girl Boss porque tenía esta compañía Nasty Gold de fast fashion además. Entonces, o sea, lo que aspira este feminismo nada más es a cruzar esta línea pero por debajo de la línea pues sigue explotando sus trabajadoras, sigue dependiendo de este sistema en las antiguas colonias, ¿no? Que sigue explotando a trabajadoras en su mayoría mujeres que impacta al ambiente a ver, ahorita Sebastián preguntó algo pero yo creo que les voy a dejar al final algunos recursos, ¿no? Y el problema también de algunos ecofeminismos justamente es que son esencialistas, ¿no? Que recaen en este sistema dominante biologicista binario que dice que las mujeres naturalmente estamos más cercanas a la naturaleza que naturalmente la vamos a cuidar más por ser mujeres, por nuestra biología y pues justamente vemos que no, o sea, el mismo sistema como está construido y el mismo feminismo que busca que algunas mujeres accedan al poder mientras las otras sigan siendo explotadas nos demuestra que no es así porque es un ejemplo de la ex ministra de Energía y Petróleo de Noruega, ¿no? O sea, sus políticas causaron, causan destrucción ambiental, causan pues explotación, ¿no? de otras mujeres, entonces no es como que naturalmente nacemos mujeres y ya estamos más alineadas a lo natural, ¿no? Y este que fue el feminismo esencialista pues también se refleja, ¿no? en cómo ¿cómo se dice esta palabra? pues revisan los cuerpos de otras mujeres, los policías, no sé cómo se dice, o sea, como que los como que cuestiona si de verdad son mujeres, ¿no? bajo este esquema, ¿no? y esto es lo que le pasó a Caster Semenia que fue asignada mujer cuando nació, las corredoras se les hacía injusto que les ganara y entonces empezaron a cuestionar su genética, sus niveles de hormonas, etcétera. Entonces, para mí este tipo de ambientalismos o feminismos ven como el tejido así, ¿no? como hilos separados, ¿no? es como solo me importa avanzar desde el feminismo, ¿no? o avanzar protegiendo la naturaleza, ¿no? y no ven cómo pues está todo interrelacionado, ¿no? y cómo fue una historia de genocidio y de opresión y que también es una historia de resistencia que es algo que muchas veces no se dice. o sea, si ustedes buscan como historias de rebeliones, huelgas, protestas en la historia del sur global, todas estas están ligadas a la defensa del cuerpo, a la defensa del territorio y a la defensa de los saberes, aunque explícitamente no se llamen a sí mismos ecofeministas, ¿no? estas luchas, pero como que la integración de estas tres pues de alguna manera tiene ecos, ¿no? de esto. Incluso actos no violentos justamente está leyendo como en las plantaciones de esclavos en Estados Unidos para ellos tener su huerto comunal donde podían plantar los vegetales y los recursos que habían llevado desde África fue una manera de resistir, ¿no? de mantener su cultura, de mantenerse ellos mismos, de conectarse. Y incluso yo estaba pensando hace rato cuando pensaba en ejemplos para la presentación dije, la Revolución Mexicana pues a final de cuentas también fue una revolución relacionada al ambiente porque pues ¿qué era lo que querían? Tierra y libertad, ¿no? Y estuvo propiciada, bueno, o sea, también hubo muchas facciones, hubo cosas de control político, de poder, pero gran parte de lo que llevó a la Revolución fue este pues deseo de defender la tierra, de que las políticas anteriores habían estado quitándoles los terrenos a las comunidades indígenas para venderse a los Estados Unidos. Entonces, si ustedes buscan en estas historias van a encontrar cosas relacionadas al cuerpo, al territorio y a los saberes. Y pues hay muchísimos ejemplos del siglo XX, de los más famosos de ecofeminismo están las mujeres chipco en India, de cómo protegían los árboles, la historia del cinturón verde en Kenia, que la mujer que lo organizó hasta ganó el premio Nobel de la paz, e incluso en el movimiento de Martin Luther King Jr., también mucho de eso está impulsado por cosas ambientales, ser un reclamo por mejorar las condiciones laborales en las fábricas, de mejorar la distribución de los impactos ambientales, porque a las comunidades negras solo se les dejaba vivir cerca de fábricas, cerca de lugares contaminantes, de tiraderos, y pues siguen hoy en día, todas estas luchas siguen interrumpidas en diferentes lugares y a diferentes escalas, vemos el ejército kurdo, vemos el ejército zapatista de liberación nacional, yo soy de la Ciudad de México, entonces como que hay cosas ocurriendo aquí hoy en día, lo que pasó con Samir Flores, que fue asesinado por defender su territorio, de la termoeléctrica que quieren poner allí en Morelos, en la Ciudad de México la comunidad Otomí tomó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas exigiendo mejores condiciones de vivienda, mejores condiciones laborales, entonces todo esto está ocurriendo ahorita y pues al final de cuentas para mí o mi historia de ecofeminismo radica en encontrar en quién están recayendo estas inequidades ambientales y de género y por qué, ¿no? Y pues sí, ¿no? Verlo como todo, como este tapiz interconectado, ¿no? Entonces, aquí les dejo algunas como tanto autoras como cuentas, por ejemplo, de Instagram que a mí me han inspirado mucho y de las que he aprendido muchísimo para saber más de este tema, sobre todo afronteradas y la totuma, fui a una plática de ellas y aprendí un buen Anette de afronteradas también, o sea, es muy chida en la parte de género, raza y clase, acá lo dice, pero también hay pues sí, feministas de coloniales de Latinoamérica, Yuderkis, Espinosa o Chicuriel, hay un grupo, una organización en México que se llama Frontera, ella es Vandana Shiva, ¿no? que creo que es de las ecofeministas más famosas y habla de toda esta relación entre el capitalismo, la biopiratería, los agricultores en la India, etcétera, entonces, hay mucho de dónde leer y esto es como un primer paso que yo les ofrezco, estos son algunos otros libros que a mí me han servido mucho para entender este tema, El ambientalismo de los pobres, Calibán y la bruja de Silvio Federici, Las buenas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, este libro acaba de salir hace poquito, no sé, creo que no hay una traducción al español, pero ella hace un análisis de todo este sistema de las ONGs que van a África y quieren controlar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Bajo la lógica de la sobrepoblación. Entonces, pues ya vi que hay preguntas, entonces, les dejo ahí nada más por si quieren anotar mi correo, mis redes y el de Planeteando. Y bueno, empiezo a leer las preguntas. Entonces, pregunta Sebastián que si conozco alguna teórica ecofeminista mexicana e indígena que les recomiende. Mexicana, así que sería ecofeminista, no conozco, pero, o sea, yo las que les recomendaría justo son Yuderkis y Ochikuriel porque, bueno, son caribeñas, son afrocaribeñas y siento que a veces también, justamente como en esta onda del norte global y sur global, siento que en la Academia Mexicana replicamos a veces mucho esto del norte global y está muy dominada a veces por esas teorías, ¿no? Entonces, como que siento que he encontrado más por este lado que en la Academia Mexicana, pero igual y también es porque yo, pues mis estudios se han dado también en otros contextos, entonces ha sido mi manera de encontrarlo, pero se me queda de tarea. Francisca me preguntó que también el debate de muchas feministas que no quieren admitir a mujeres de la comunidad LGBT en su feminismo es una réplica patriarcal. Exacto, es justo eso y por eso digo que hay muchos feminismos, ¿no? Y hay que aceptar que hay feminismos que replican eso, que solo quieren acceder a ese pedacito de poder que les puede ofrecer el patriarcado y es lo malo, que en su feminismo pues replican discursos de odio, a veces como que justifican su lógica pues en esto, en estos binarismos, en estas universalizaciones, en estas abstracciones, como que dicen en la teoría no sé qué es ser mujer, entonces tú no puedes ser mujer, cosas así. Entonces sí, es el problema, ¿no? Que se replican estas dinámicas. A ver, ya voy a dejar de compartir para verles las caras. Aurora, ¿se podría decir que el ecofeminismo busca la igualdad de derechos, abolición de jerarquías, lucha contra la exclusión social y en contra de la dominación y no explotación ambiental? Sí, lo resumiste súper bien, pero creo que por eso también es importante notar que no es el ecofeminismo, ¿no? O sea, esta es mi visión, es la manera en la que a mí me ha servido como interpretarlo, compartirlo, pero sí, o sea, tal vez alguien te diría, no, es que el ecofeminismo no es eso, ¿no? O la definición de diccionario es que tanto las mujeres como la naturaleza están oprimidas, ¿no? Como cosas así. Entonces, yo sí los invitaría a leer más, pero digamos que desde mi visión estoy de acuerdo con qué es eso. Pamela dice, ¿crees que podemos cambiar estos vínculos de subordinación de las mujeres y la explotación destructiva de la naturaleza en un sistema capitalista? Yo creo que no, o sea, porque justamente como lo veo en mi tejido mental es que ya, o sea, están tan entre tejidos que no se pueden separar, ¿no? Y el sistema capitalista por naturaleza, o sea, lo único que quiere es crecer, ¿no? Crecer para la ventaja de unos pocos. Entonces, casi casi por definición no va a dejar que exista una buena interacción con la naturaleza, entre los grupos sociales, entonces, para mí, la solución es justamente pensar fuera del sistema capitalista. No sé si me sigo con las que están escritas, o me voy con los que levantaron la mano. ¿Cómo ven? ¿Uno y uno? Como tú prefieras, como estés más cómoda. Va, va, va. Pues me voy a ir uno y uno. Pero, entonces, va, ¿quién levantó la mano primero? Porque ahí sí no me fijé. Marisa, si quieres tú. Sí, gracias, Raiza. Justo lo dijiste ahorita un poquito cuando explica, o bueno, cuando leíste lo que había dicho Aurora del ecofeminismo, pero es que también he leído que de repente dicen los ecofeminismos y todo esto, entonces, como para saber, o sea, si crees que son ecofeminismos en plural y por qué, o si crees que, o sea, todos los ecofeminismos son en realidad el ecofeminismo, pero que tiene diferentes, pues, significados dependiendo de cómo lo quiera ver cada persona. No sé si me explico. Sí, 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 lo entiendo súper bien. No, yo creo que son varios, o sea, no, creo que, o sea, existe un ecofeminismo que es completamente, no sé, blanco, hippie, que además era como el famoso de los 60, ¿no? Que hacían sus festivales así de, en contacto con la naturaleza, solo mujeres, ¿no? Así se llamaban. Entonces, yo siento que, que sí importa mucho desde dónde se enuncie ese ecofeminismo y por eso, por lo mismo hay varios y no hay uno como unificado que sea la madre de todos los ecofeminismos, sino que han surgido desde diferentes lugares y que incluso algo que no mencioné en la presentación es que no todos los que yo ahorita tal vez mencioné pues se autoidentifican como ecofeministas, ¿no? O sea, es como, pues mi lucha es de esto, ¿no? Pero que yo los metí convenientemente en mi tema porque para mí refleja lo que yo quiero que sea el ecofeminismo. Pero sí, entonces, hay muchos, ¿no? Es la respuesta. Va, me voy a ir con uno de texto. ¿Qué me podrías decir acerca de la migración en cuestiones de género? ¿En qué ha afectado los problemas ambientales y principalmente en qué regiones? Uf, está súper buena esa pregunta y yo creo que me podría echar toda otra ponencia de eso porque sí, justamente, yo creo que es de las cosas donde más se ve, ¿no? O sea, y sobre todo ahorita con lo que está pasando así de, pues desastres naturales, fenómenos más extremos cada vez, pues sí se ve, ¿no? Que están afectando a las poblaciones más vulnerables, a las que han sido más afectadas históricamente y que luego llegan a los países que causaron todo y no las dejan pasar, ¿no? Y en temas de género, pues lo que he visto como que a nivel más local es que depende mucho, pues sobre todo estas dinámicas de género, a dónde te vas y qué esperas poder hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, en el campo mexicano, pues cuántos no fueron hombres, ¿no? Que se fueron a Estados Unidos, a otros países, A trabajar el campo y mujeres que se van a las ciudades dentro de México a ser trabajadoras domésticas, ¿no? Entonces, este, sí cambia mucho, ¿no? Y también, pues tiene un impacto también en la estructura familiar, en los hijos, en cómo ellos ven el género también. Entonces, este, sí es, está, sí creo que es muy cañón si lo ves desde la perspectiva de migración. Muy buena pregunta. Este, va, ¿quién sigue de los de la manita? Aurora, si quieres, tú. Ay, te oigo como muy, muy bajito, como que casi no oigo. Ay, todavía te oigo muy lejos, no sé. Ok, va, va, va. Pues va, va, Gemma. Ya, perdón, es que no me podía mutear sin, sin permiso. Este, yo tengo una pregunta y debo de decir antes que nada que soy nueva en estos temas en estos temas y tengo muchísima ignorancia en caso, en el tema específico de especificismo y, y perdón, si ofendo a alguien con mi pregunta, no es la intención, es mi ignorancia hablando. Estoy intentando aprender. pero, pero, yo tengo dudas de cómo se puede respaldar este, el hecho de, de poner los mismos estándares que tenemos para los humanos, hablando de derechos humanos, sobre todo, a los animales. y aunque reconozco que para cada, eh, situación, incluso cada etnia, cultura, eh, y sobre todo digo esto porque yo estudio de derecho, este, eh, hay distintos estándares y no se puede aplicar de la misma manera, eh, me ha costado tal vez un poco de trabajo, reconozco que debe de ser así, pero el hecho, por ejemplo, de que a los, a los, a las mascotas no las debemos de incluso regalar porque estaríamos, eh, también violando ciertos derechos, pero me cuesta mucho comprender el porqué y la base de esto y, y ya, perdón por mi pregunta. No, 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 está súper bien y por eso yo al principio decía esto de que todos somos, somos un trabajo en construcción y está muy chido, ¿no? Como, pues también hablar desde lo que no sabemos, yo creo que es súper importante. Este, pues, o sea, yo en ese tema lo que más estoy familiarizada es justamente con, con este debate, ¿no? Entre los, como, eh, activistas por derechos de los animales y también, perdón si ofendo a alguien y si alguien como que se identifica dentro de este grupo, eh, pues no, que dicen eso, ¿no? Que hay que, hay que ver a los animales como que casi, casi al mismo nivel que los humanos en un sentido legal tal vez y los que dicen como, no, o sea, sí, o sea, si hay que vernos como todos pues parte de un sistema, de la naturaleza, no hay nadie por encima del otro en ese sentido, pero eso no quiere decir que te voy a tratar como si fueras igual a mí porque no somos lo mismo, no somos el mismo ser, no tenemos las mismas funciones, no tenemos el mismo proceso, o sea, y lo que he visto como de activistas, por ejemplo, nativos americanos o, pues sí, grupos así que dicen, o sea, nosotros aprendimos a relacionarnos con los animales, consumir, bueno, más bien, no los consumían en ese sentido, ¿no? Era una relación recíproca y ellos veían como, mira, yo voy a cuidar tu ecosistema, yo voy a cuidar el lugar donde vives, voy a cuidar que no, justamente que no te extingas y a cambio tú me vas a dar alimento y entonces los veían en el mismo nivel pero no tal vez como seres, o sea, como seres idénticos con la misma función y las mismas necesidades, sino los veían y los ven, ¿no? O sea, porque todavía hay muchos grupos indígenas y nativos americanos que tienen esa visión que lo que hacen es decir, yo te veo a ti como un pueblo, como una nación, ¿no? En el sentido que yo me veo a mí como a mi grupo humano como una nación, tú vas a ser la nación pez, ¿no? La nación salmón, la nación árbol, entonces te voy a dar ese respeto y tal vez eso no quiere decir que ya no te voy a cortar, sino que si te corto lo voy a hacer con respeto, lo voy a hacer considerando qué necesito para que cortarte no cause un impacto, ¿no? A todo el ecosistema. Cosas así. Espero haberme dado a entender, no sé si eso ayuda. Va. Este, no sé, Aurora, si ya ¿crees que ya se pudo? Ah, hay una feminista yucateca que se le reconoce como una de las primeras promotoras de la educación de la mujer en la península de Yucatán, su nombre es Rita Setina Gutiérrez, apelaba al equilibrio entre el hombre y la mujer. Sí, sí, o sea, en términos como de feminismo, digamos que a secas, o sea, en México han habido muchísimas organizaciones feministas, en Yucatán es como de las más famosas como organizaciones, revueltas que hubo por justo a principios del siglo, este, pero sí, gracias por traerlo acá a colación. Me voy a regresar a donde estaban las otras preguntas. Stephanie, que preguntó, interesante panorama, ¿cómo ha sido tu proceso personal como feminista de aprendizajes, desaprendizajes hasta ahora? Uf, eso está bueno. Pues sí, o sea, como decía al principio, como que ha sido muy lento, soy de lento procesamiento, entonces como que en cuestiones como feministas me costó más trabajo, ¿no? Fue como de, a ver, o sea, como con cosas en mi familia, ¿no? Como, oye, esto no está bien, esto porque está pasando, ¿no? Pero tal vez nunca a nivel de decirlo en voz alta, ¿no? Y luego como dos años después así de, con mis amigos, ¿no? Oye, esto que está diciendo no está bien, es muy sexista, no está chido que diga eso, ok, me voy a aventar a decirlo, lo voy a decir en voz alta aunque sea la guafi, estás, ¿no? De esta reunión. Este, y así, ¿no? Poco a poco, y digamos que, como que la confluencia entre mi conciencia feminista y mi interés ambiental que ya tenía desde la prepa, se dio cuando encontré este tema, ¿no? De ecología política feminista y de decir, ok, entonces no es, no son como dos procesos independientes, ¿no? Paralelos, no son dos siglos separados, ¿no? Están conectados, o sea, por algún, o sea, el sistema de alguna manera hace que las mujeres tengan esta carga más pesada en relación al ambiente y no todas las mujeres, ¿no? como ciertos grupos de mujeres, etcétera. Entonces yo creo que, sí, ha sido como largo, ha sido lento, pero creo que ha sido muy, muy fructífero, o sea, como que también al principio cuando me interesaba en el feminismo era como cualquier página, cualquier persona en Twitter que se diga feminista la voy a seguir y ha sido también un proceso de cuestionarme, ¿no? Y también en lo ambiental, como, a ver, esto que me dijeron estas personas tiene sentido o está replicando estas dinámicas patriarcales, ¿no? Y eso también siento que, o sea, no sé, siento que hubo un momento en esta trayectoria donde sí tuve el peligro de yo seguirme por ese camino y fue como decir, a ver, no, me voy a cuestionar todo lo que estoy leyendo porque no está bien, ¿no? O sea, no está bien que esta feminista, aunque se diga feminista, esté atacando a otro grupo de gente, ¿no? Cosas así. Oigan, perdón, por cuestiones de tiempo, ya la pregunta de Mariana yo creo que va a ser la última si les parece bien, ¿sí? Claro. Súper. Gracias, perfecto. Reza, yo te quería platicar que la verdad, o sea, yo también me siento muy apasionada por esto, por, o sea, sí por el ecofeminismo, pero también por la política ambiental y feminista, ¿no? O sea, como juntar esas tres cosas y la verdad, a mí me gustaría que me platicaras un poquito de tu trayectoria académica, este, de tu maestría, o sea, estudiamos lo mismo, entonces, como un poquito de tu, de tu trayectoria, o sea, de tu maestría, dónde fue, qué tal estuvo, y así. Gracias. Sí, yo hice mi maestría en University College London, en Inglaterra, en un programa que se llama Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que estaba dentro de una unidad que se llama la Unidad de Planificación y Desarrollo, ¿no? Entonces, como que su filosofía era más en onda de planificación urbana, arquitectura, etcétera, pero tenían esta maestría en específico que yo, ahí sí, la verdad, como que yo hice mal mi tarea y solo dije, ah, ambiente y sociedad, eso me gusta, lo voy a meter y, o sea, como que no chequé tan bien el plan de estudios o no sé y yo llegué pensando que iba a ser algo más científico y al final de cuentas sí fue algo mucho más social, mucho más político, ¿no? Tenía como toda esta visión de ecología política, de justicia ambiental, entonces yo creo que eso, o sea, sí fue clave, ¿no? En mi carrera, en mi trayectoria para cambiar como un poco la, o sea, yo ya estaba cuestionándome eso desde la licenciatura, pero tal vez si me hubiera seguido en una carrera más científica, o sea, no hubiera como llegado tan profundo, ¿no? Y después mis estudios de doctorado en geografía, pues ahí sí dije, voy a meterme el feminismo muy cañón, ¿no? La teoría feminista y me metí en cursos específicos de eso y eso creo que también me sirvió, aunque hay que, o sea, hay que recalcar que también dentro de la academia se replican muchas de estas cosas, ¿no? O sea, se habla muchísimo de esto, se dice, se gasta mucha tinta, yo siento, en esto, este, y al final terminas replicando los mismos ciclos, ¿no? Entonces, este, o sea, hay como, hay que estar también muy consciente de eso, ¿no? Que en la academia, por mucho de que se hable de esto y se diga, sí, decolonización, decolonizamos la academia y ya se queda todo en papel, ¿no? O sea, no hay como mucha acción, no hay como activismo y eso es algo que falta, falta mucho en la academia. Gracias. Pues, pues bueno, ya vamos a concluir con este webinar. Para cerrar, de parte de Cambio y Verde y Tam, agradecemos a Raisa Pilatowski por compartirnos de su tiempo y experiencia en esta charla respecto al ecofeminismo y más que nada lo que ella estudia e investiga. Por ello, hacemos entrega del siguiente reconocimiento. Gracias Raisa por tu trabajo e investigación. Nos queda claro la importancia de hacer resonar este llamado a no imitar los valores jerárquicos masculinos y alentando a la búsqueda en la propia experiencia de cuidar a otros seres vivos y en busca de cuidar y mejorar nuestro medio ambiente y sociedad. Muchas gracias Raisa. Ay, muchas gracias a ustedes. Está padrísimo. Qué chido. Y gracias a todas las que están ahí comentando, a las que preguntaron. Estuvo genial y no, pues lo disfruté mucho también. Muchas gracias. Muchas gracias Raisa. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Nos vemos. Si ya pueden parar de grabar.